Corre pifasol Corre pifasol Corre pifasol Ale vaso suave Tu tai viasco y es por ser el profesor Esprulle mi enseraz Corre pifasol Corre pifasol Corre pifasol Corre pifasol Llegó el profesor Por serienka brava Corre pifasol Corre pifasol El señor Criador Corre pifasol Corre pifasol Corre pifasol Corre pifasol Corre pifasol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba!